Música Iniciamos leyendo la siguiente situación. Situación 1. El Bramante. Más cordel, preguntó la madre, sacando las manos de la tina en que lavaba. Ayer mismo te di un buen ovillo. ¿Para qué necesitas tanto? ¿Dónde lo has metido? ¿Dónde lo he metido? contestó su hijo. Primero, cogiste la mitad para atar los paquetes de ropa blanca, y la mitad de lo que quedó se la llevó Tom para pescar. Debes ser condescendiente con tu hermano mayor, dijo la madre. Lo fui. Quedó muy poquito, y de ello cogió papá la mitad para arreglarse los tirantes que se habían roto. Luego, María necesitó dos quintos del resto para atar no sé qué. ¿Qué has hecho con el resto del cordel? preguntó la madre. ¿Con el resto? No quedaron más que 30 centímetros. A partir de la situación, responde las preguntas 1, 2 y 3. Volvemos a la situación 1. ¿Qué longitud tenía el cordel al principio? Tenemos cuatro alternativas. Resolución. En la situación, emplearemos dos estrategias para resolver la pregunta 1 de la situación. Estrategia 1. Representamos gráficamente la situación. Tenemos un rectángulo. Con casilleros, celdas o recuadros, contaremos cuántas hay. 1, 2, 3, 4 filas. ¿Cuántas columnas? 2, 4, 6, 8, 10. 4 por 10, 40. Tenemos 40 celdas. De los datos del problema. La mamá de Juan utilizó un medio del total para atar ropa blanca. Es decir, la mitad. Representamos de color plomo. Otro dato del problema. Tom utilizó un medio de lo que queda para pescar. Lo que queda es lo que está de color blanco. Un medio es la mitad. Representamos con color azul. Papá utilizó un medio del resto. El resto es lo que está de color blanco. Un medio es la mitad. De color verde. María utilizó dos quintos de lo que queda o del resto. Lo que queda son cinco celdas. Dos quintos serían dos celdas de color mostaza. Y lo que queda al final es 30 centímetros. Distribuimos en cada celda. Entonces se tiene que cada celda representa a 10 centímetros. Del gráfico, cada celda representa a 10 centímetros. Tenemos en total 40 celdas. Entonces, 10 por 40 es igual a 400 centímetros. Respuesta. La longitud del cordel es 400 centímetros. Clave C. Volvemos a la situación. Estrategia 2. De los datos de la situación tenemos. L es la longitud del cordel. Mamá utilizó un medio de L. El resto es un medio de L. Tom utilizó un medio del resto. Es decir, uno medio de un medio de L. Multiplicando un medio por un medio. Uno por uno. Uno en el numerador. Y en el denominador, dos por dos, cuatro. Un cuarto de L. Tom utilizó un cuarto de L. Para calcular el resto, restamos un medio de L menos un cuarto de L. Nos da un cuarto de L. Explicamos el proceso. Un medio menos un cuarto. Mínimo común, cuatro. Cuatro entre dos es dos. Dos por uno es dos. Menos cuatro entre cuatro. Uno. Uno por uno, uno. Dos menos uno, uno. Nos da un cuarto. Un cuarto de L. Cordel para papá. Uno medio de un cuarto de L. Resolviendo un medio por un cuarto, nos da un octavo de L. Para saber el resto, restamos un cuarto de L menos un octavo de L. Nos da un octavo de L. Explicamos el proceso. Un cuarto menos un octavo es igual. Mínimo común, ocho. Ocho entre cuatro es dos. Dos por uno, dos. Menos. Ocho entre ocho es uno. Uno por uno, uno. Dos menos uno, uno. Nos da un octavo. Un octavo de L. María utilizó dos quintos del resto. Es decir, dos quintos de un octavo de L. Resolviendo dos por uno es dos. Cinco por ocho, cuarenta. Dos cuarentaavos de L. Para saber el resto, restamos un octavo de L menos dos cuarentaavos de L. Nos da tres cuarentaavos de L. Explicamos. Un octavo menos dos cuarentaavos. Es igual. Mínimo común, cuarenta. Cuarenta entre ocho es cinco. Cinco por uno, cinco. Menos. Cuarenta entre cuarenta es uno. Uno por dos es dos. Cinco menos dos, tres. Tres cuarentaavos de L. Al final, nos queda tres cuarentaavos de L. Entonces, tres cuarentaavos de L es igual a treinta centímetros. Resolviendo. Cuarenta multiplica treinta, se tiene mil doscientos. Entre tres, cuatrocientos. L es igual a cuatrocientos centímetros. Respuesta. La longitud del cordel es cuatrocientos centímetros, clave C. Volvemos a la situación dos. ¿Cuántos centímetros de cordel utilizó el papá para arreglarse los tirantes? Tenemos cuatro alternativas. Resolución. Emplearemos dos estrategias para resolver la pregunta dos de la situación. Estrategia uno. Representamos gráficamente la situación. Del gráfico, como cada celda representa diez centímetros, a su papá le corresponde cinco celdas, como se observa. Entonces, diez por cinco es igual a cincuenta centímetros. Estrategia dos. Estrategia dos. De los datos considerados en la pregunta uno, tenemos L es la longitud del cordel. Cordel para papá es un octavo de L. Es decir, un octavo de cuatrocientos centímetros, operando o resolviendo cuatrocientos entre ocho, cincuenta centímetros. Respuesta. El papá utilizó cincuenta centímetros del cordel para arreglarse los tirantes. Clave B. Tres. ¿Cuántos centímetros de cordel utilizó María para atar? Tenemos cuatro alternativas. Resolución. También utilizaremos dos estrategias. Estrategia uno. Representamos gráficamente la situación. Del gráfico, como cada celda representa diez centímetros, a María le corresponde dos celdas. Entonces, diez por dos es igual a veinte centímetros. Estrategia dos. De los datos considerados en la pregunta uno, tenemos la longitud del cordel L. Cordel para María, dos cuarentavos de L. Simplificando, mitad uno, mitad veinte, un veinteavo de L. Cordel para María, un veinteavo de cuatrocientos centímetros. Cuatrocientos entre veinte es veinte centímetros. Respuesta. María utilizó veinte centímetros de cordel para atar. Clave C. Situación dos. Tipo de cambio. José, joven andahuaylino becado por Pronavec en Estados Unidos, se preparó para ir a Canadá como estudiante de intercambio cultural durante tres meses. Él necesitaba cambiar dólares estadounidenses, USD, en dólares canadienses, CAD. José se enteró de que el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense era de un dólar estadounidense equivalente a uno coma veinticinco dólares canadienses. José cambió dos mil doscientos tres dólares estadounidenses en dólares canadienses con este tipo de cambio. Al volver a Estados Unidos tres meses después, a José le quedaban trescientos cincuenta y ocho dólares canadienses. Cuando los cambió en dólares estadounidenses, se dio cuenta de que el tipo de cambio había variado a un dólar canadiense equivalente a cero coma noventa y cinco dólares estadounidenses. A partir de la situación, responde la pregunta cuatro y cinco. Volvemos a la situación. Cuatro. ¿Cuánto dinero recibió en dólares estadounidenses? Tenemos cuatro alternativas. Resolución. Para resolver la situación, utilizamos la regla de tres simple directa. Cero coma noventa y cinco dólares estadounidenses equivalen a un dólar canadiense. ¿Cuántos dólares estadounidenses equivalen a trescientos cincuenta y ocho dólares canadienses? Resolviendo, X es igual a trescientos cincuenta y ocho dólares canadienses por cero coma noventa y cinco dólares estadounidenses entre un dólar canadiense. Operando nos da como resultado, X es igual a trescientos cuarenta coma un dólares estadounidenses. Respuesta. Respuesta. Recibió trescientos cuarenta coma un dólares estadounidenses. Clave B. Recuerda, la regla de tres simple es cuando intervienen dos magnitudes, las cuales pueden ser directa o inversamente proporcionales. Volvemos a la situación. Cinco. ¿Favoreció a José el tipo de cambio cuando cambió los dólares canadienses que le quedaban por dólares estadounidenses? Da una explicación que justifique tu respuesta. Resolución. Para resolver la situación, usamos la regla de tres simple directa. Tipo de cambio al inicio. Dólares norteamericanos, dólares canadienses. Un dólar norteamericano equivale a uno coma veinticinco dólares canadienses. Entonces, ¿a cuántos dólares norteamericanos equivalen tres coma cincuenta y ocho dólares canadienses? Dólares norteamericanos. Planteamos, X es igual a trescientos cincuenta y ocho dólares canadienses por un dólar norteamericano, entre uno coma veinticinco dólares canadienses. Operando, nos da, X es igual a doscientos ochenta y seis coma cuatro dólares norteamericanos. Ahora veamos la variación del tipo de cambio. Dólares canadienses, dólares norteamericanos. Variación del tipo de cambio. Dólares canadienses, dólares norteamericanos. Un dólar canadiense equivale a cero coma noventa y cinco dólares norteamericanos. Trescientos cincuenta y ocho dólares canadienses equivalen a X dólares norteamericanos. Resolviendo, X es igual a trescientos cincuenta y ocho dólares canadienses por cero coma noventa y cinco dólares norteamericanos entre un dólar canadiense. Resolviendo, X es igual a trescientos cuarenta coma un dólares norteamericanos. Respuesta, Sí le favoreció, porque al disminuir el tipo de cambio para un dólar norteamericano, recibe más dólares estadounidenses. Realizando los cálculos, Trescientos cuarenta coma uno menos doscientos ochenta y seis coma cuatro es igual a cincuenta y tres coma siete. Observamos que recibió cincuenta y tres coma siete dólares norteamericanos más por sus dólares canadienses. Volvemos a la situación. Seis, dadas las siguientes afirmaciones, reconoce cuál es verdadera o falsa según corresponda. Uno, la suma de tres fracciones es igual a cuatrocientos treinta y nueve entre mil. Dos, veinte coma tres se puede escribir como veinte enteros tres décimos. Tenemos cuatro alternativas. Resolución, homogenizamos los denominadores en uno. Llevamos a denominador diez mil. En la primera fracción cuatro décimos, multiplicamos al numerador por mil y al denominador por mil. En la segunda fracción, multiplicamos al numerador por cien y al denominador por cien. La tercera fracción copiamos nueve entre diez mil. Multiplicando, se tiene cuatro por mil nos da cuatro mil. Diez por mil nos da diez mil. En la segunda fracción, tres por cien, trescientos. En el denominador, cien por cien, diez mil. Y copiamos nueve entre diez mil. Como se observa, tenemos denominadores iguales, diez mil. Ya hemos homogenizado. Escribimos el denominador común diez mil. Sumamos cuatro mil más trescientos más nueve. Nos da cuatro mil trescientos nueve. Cuatro mil trescientos nueve entre diez mil. Verificamos si es correcto. Se tiene cuatrocientos treinta y nueve entre mil. Por lo tanto, la expresión es falsa. Trabajamos con la segunda afirmación. Calculamos la fracción generatriz. Veinte coma tres es igual a doscientos tres entre diez. Dividimos doscientos tres entre diez. Nos da veinte enteros tres décimos. Por lo tanto, la expresión es verdadera. Observamos las alternativas. Falso o verdadero encontramos en la D. Por tanto, respuesta la alternativa D. Recuerda, para determinar la fracción equivalente o generatriz de un decimal exacto, coloca en el numerador el número sin la coma y en el denominador coloca un uno seguido de tantos ceros como cifras decimales tiene el número. ¿Qué procedimiento seguiste para dar respuesta a las preguntas de las situaciones? Respuesta libre. Como ejemplo, te damos el siguiente procedimiento. Les invitamos a que hagan clic en la descripción del video en el título Blog Aprendo en Casa Matemática Secundaria donde encontrarás videos de matemática del primer grado, segundo, tercero, cuarto y quinto del cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos Problemas Secundarias. Música 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 Gracias por ver el video.